Me encanta coser, coser me relaja, me gusta muchísimo. Soy Consolación Ortega y trabajo en el ropero, todo el mundo me conoce por conso. Aquí es el rincón de la costura. Se necesita tener una máquina de coser y que todas sepamos coser, porque aquí se cose todo, lo que son pantalones rotos, lo que son bolsillos cuando los tenemos que cambiar, de que vienen de tinta, hacemos las cortinas de los servicios. Bueno, hacemos mucha costura variada de todo lo que salga. Es una lástima la de ropa que se llega a romper, y sobre todo nueva, cuando son ropa recién puesta, que nosotros la acabamos de poner hace una semana o dos y nos viene llena de tinta, pues la verdad que nos duele muchísimo. Guardar todo lo que son botones, todo lo que son bolsillos, para poderlo volver a utilizar. O sea, que todo aquí no se tira nada, todo se reutiliza. Venga, que te voy a enseñar a coser un botón. Mira, el hilo se mete por debajo, que a veces se escapa, porque el nudo es chico. ¿Vale? Lo que pasa es que tú me pones un poquito a mí nervioso. No, no te pones nerviosa. El botón es lo más fácil del mundo, vamos. Y es lo que menos saben. El botón es lo más fácil del mundo. Gracias.